La epidemia del coronavirus con nuevos países afectados puso en alerta a mercados financieros y a países de todo el planeta. A continuación veamos la historia a cortesía de la agencia AFP. La epidemia del nuevo coronavirus se extiende por el planeta. En el mundo la cifra de decesos es de unos 2.700 y la de contagios de 80.000. Corea del Sur reportó el martes 893 casos confirmados y han fallecido ocho personas. Italia registraba el lunes unos 229 casos y siete muertos. Así se convirtió en el primer país de Europa en poner en marcha medidas de confinamiento en diez pueblos del norte. Dos meses después de la aparición del nuevo coronavirus en el centro de China, cinco países anunciaron sus primeros casos de contaminación. Afganistán, Bahrein, Kuwait, Irak y Oman. Todos han suspendido vuelos a Irán, que en menos de una semana de la detección del primer enfermo en su territorio tiene 12 fallecimientos por la epidemia. Las autoridades afirman que hay unas 64 personas contaminadas. La tasa de mortalidad de uno de cada cinco en el país parece mucho más elevada que la de China, de alrededor del 3%. Más de 30 países están afectados por el COVID-19, con un balance superior a los 30 muertos fuera de China. En ese país donde el virus apareció en diciembre, otras 150 personas murieron, según anunciaron las autoridades el martes. En total hay unos 2.600 fallecimientos y 77.000 casos de contaminación. China espera los resultados de los ensayos clínicos de un medicamento llamado Remdesivir, que ha sido ocupado contra el ébola o el coronavirus MERS y otras enfermedades, pero que siguen fase de prueba. Ha mostrado resultados iniciales en el tratamiento del nuevo coronavirus en un informe de los Estados Unidos. China ya ha comenzado formalmente las pruebas clínicas de este medicamento en varios hospitales en Wuhan. Estas pruebas clínicas están actualmente en curso y los resultados pueden publicarse antes del 27 de abril. Estamos prestando mucha atención a esa fecha. El coronavirus también hundió las bolsas europeas, que cerraron con pérdidas superiores al 3% el lunes, más del 5% la de Milán, así como Wall Street, que retrocedió 3,56%. Corea del Sur se ha convertido en el segundo país después de China con más casos confirmados del coronavirus. Recuerde que para conocer los detalles de esta y otras informaciones del ámbito nacional e internacional, usted puede seguirnos en las redes sociales como Noticias RMM.